Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu Casa. Como segunda sesión de Astronomía en tu Casa, les ofrecemos la primera foto de un agujero negro supermasivo. A través de impactantes imágenes y un particular relato, les llevaremos a conocer la interesante historia que unió a más de 200 científicos del planeta para lograr una hazaña que fue destacada como el avance científico más relevante de todo el 2019 por la revista Science. A cargo de la historia está Neil Nagar, astrónomo y académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción en Chile. Él fue uno de los científicos que fueron parte del origen de esta impactante investigación. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Buenas tardes y bienvenida a la segunda charla de Astronomía en tu Casa. Mi nombre es Neil Nagar, soy de la Universidad de Concepción en Chile y quiero hablar contigo sobre la primera imagen de un agujero negro. Y más allá, ¿qué viene después? ¿Hay posibilidades de muchas más imágenes de agujeros negros? Es importante para destacar que esta imagen fue hecha por una gran colaboración, el Event Horizon Telescope Collaboration, o colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos. Y así, todo lo que voy a presentar aquí es el trabajo de toda la colaboración. Primero, ojalá que esté sobreviviendo la cuarentena. Yo vivo en San Pedro de la Paz y tenemos que quedar en casa mucho. Así, el living se cambió en un zona de juegos, la mesa de comedor con sus patas dobladas se cambió en un colegio y la cocina cambió en mi oficina. Y lo único que puedo ofrecer en estos malos tiempos es una charla sobre agujeros negros. Ahora, como mencioné, esta es una colaboración grande. Aquí son algunos de los miembros más grandes que entregan telescopios o muchos fondos. Aquí son varios otros miembros y se ve abajo hay una pequeña estrella que es Concepción. Entonces, la idea aquí hay mucha cooperación y sinergia. También en la UNESCO de Concepción es un gran equipo. El postdoc Venkateshama-Krishnan, hay que destacar su contribución a esta imagen. Y varios otros postdocs, ex y presente, alumnos, personas de educación que siempre nos apoyaron y ahora el grupo está creciendo. Entonces, de nuevo, mucho trabajo en equipo. Ahora, el método científico. ¿Qué es? Si tenemos una teoría, una hipótesis, alguien que dice algo, el cloro XXX es bueno por el COVID. Es importante hacer pruebas observacionales de esta hipótesis. Y si la prueba funciona, puede ser que la hipótesis sea buena. Pero es importante hacer muchas pruebas y estas pruebas tienen que ser independientes. Distintas personas, distintas técnicas, distintas herramientas y todo tiene que decir si la hipótesis es buena antes de aceptarla como teoría. Y las pruebas tienen que ser repetibles. Si uno repite un experimento, uno tiene que salir con el mismo resultado. Un otro concepto para introducir es el tamaño angular, que al final es el ángulo desde tu ojo, desde un lado del objeto al otro lado del objeto. Entonces, como todos sabemos, una persona que está parada muy cerca de nosotros parece grande. Si está parada un kilómetro de distancia, se parece chiquitito. Entonces, un agujero negro con un cierto tamaño que está cerca de nosotros parece más grande. Un agujero negro muy lejos parece más chiquitito. Al revés, una persona muy cerca de ti se parece grande y una montaña, que es más grande, pero que es muy lejos parece chiquitito. Son el mismo un agujero negro no tan masivo que está cerca de tus ojos, se puede parecer más grande de un agujero negro mucho más masivo y grande, pero mucho más lejos. Un otro concepto, ¿qué es entonces un agujero negro? Aquí viene la velocidad de escape. Al final, si estamos en la Tierra y lanzamos una pelota por arriba, una pelota de fútbol, ¿qué velocidad tenemos que lanzar esta que nunca va a parar y nunca va a volver? En la Tierra es tipo 11 kilómetros por segundo. Es una velocidad bastante rápida. Concepciona Santiago en menos de un minuto. Y con esta velocidad, si uno puede lanzar una pelota con 11 kilómetros por segundo por arriba, nunca va a volver, va a escapar de la Tierra. Entonces, esta velocidad de escape depende de dos factores. La masa de la planeta en la cual tú estás parada y el radio de la planeta en la cual tú estás parada. Y los dos afectan mucho la fuerza de gravedad. Más masivo la planeta, más fuerza de gravedad. Más grande la planeta, menos es la velocidad de escape, menos la fuerza de gravedad. Así, cada planeta tiene su propia velocidad de escape. Y uno puede imaginar qué pasa si hagamos un planeta muy masivo, pero muy masivo y muy chiquitito. Por tener tanto masa y por ser tan chiquitito, la fuerza de gravedad es tanto que hasta la luz no puede escapar. ¿Qué significa? Si tú estás parada en este planeta, muy masivo y muy chiquitito, y tiene una linterna, y tú puntas la linterna por arriba, en la imagen clásica, la luz va a tratar de salir, la fuerza de gravedad es demasiado, entonces va a volver. Entonces, no se puede escapar. Entonces, este es un agujero negro. Nuestro concepto teorético es una fuente puntual, es un punto con mucha masa. Puede ser la misma masa del sol, puede ser mil millones de veces la masa del sol, pero todo en un punto. Si tú eres muy cerca de este punto, donde está marcado 2C, si eres muy cerca del punto, la fuerza de gravedad es tanto, que tú estás con tu linterna, tú tratas de mandar un señal de luz afuera, la luz no puede escapar, se vuelve el agujero negro. Si tú estás un poco más lejos de este punto, todavía la fuerza de gravedad es mucha. Pero mientras que tú alejas hasta el límite de la esfera negra, que está en el diapositivo, va a llegar un punto que, como tú estás alejando, la fuerza de gravedad está bajando. Y llega un punto donde la velocidad de escape es menos de la velocidad de luz. Y así tú estás afuera de este círculo negro y tú tienes una linterna, la luz se puede escapar, se puede llegar a los ojos de otra persona. Y en este caso se puede ver. Entonces, este radio, que no es el radio del agujero negro, es un radio de una zona oscura donde luz no se puede escapar, se llama el radio de Schwarzschild, y depende de la masa del agujero negro. Más masivo el agujero negro, más grande este horizonte de eventos. Es una idea compleja, pero aquí se puede buscar más información. Entonces, ¿qué significa ver? Por lo mismo nosotros vemos, o nuestros telescopios vemos, porque recibimos luz de un objeto. Así, si hay gas un poco fuera de esta zona negra, el gas puede mandar luz a nosotros, podemos recibir el gas, podemos ver el gas. Si hay gas adentro de esta radio de Schwarzschild, o el horizonte de eventos, se trata de mandar luz a ti, pero esta luz no se puede escapar. Entonces, no podemos verla, entonces se ve negro. Y esta es la idea, entonces, de un agujero negro. Es una fuente puntual, y alrededor hay una esfera, negro, porque la luz no puede escapar de esta esfera. Adentro. Afuera, sí se puede escapar. La realidad es un poco más compleja. Viene de la teoría general de relatividad, de Einstein, que tiene más de 100 años. Y la teoría específicamente de agujeros negros llegó de Schwarzschild, que dentro de un año de la teoría de Einstein se resolvió las ecuaciones para un agujero negro. Es una matemática que se llama matemática tensores, un poco difícil. Entonces, feo, 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 pero, fuertemente, hay muchos teóricos que entienden esto. Y se puede buscar, por ejemplo, información de tan Schwarzschild si quieren conocer más. Ahora, hasta ahora, ¿cómo supimos que existen agujeros negros supermasivos? ¿Qué significa supermasivos? Miles a millones de veces la masa de nuestra Sol. Era por el movimiento de estrellas y gas alrededor de un punto. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de la Vía Láctea, nuestra galaxia. En el centro, 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 pensamos que hay un agujero negro. ¿Por qué? Porque hay estrellas. Si tú sacas imágenes de estas estrellas mes por mes por mes por mes, va a encontrar que las estrellas no son estáticas. Están en órbita. Están moviendo alrededor de un punto. Y este movimiento tiene que ser por fuerza de gravedad. Entonces, se miden este movimiento, la órbita, la velocidad, y se deriva que la masa central para mantener todas estas estrellas en órbita es cuatro millones de veces de la masa del Sol. Pero este objeto, que tiene tanto masa, no está emitiendo luz por la mayoría del tiempo. Así, esta es la evidencia de un agujero negro. Hay un objeto muy masivo, pero muy oscuro, que mantiene estrellas en órbita alrededor de sí mismo. Pero esta no es una prueba que es un agujero negro. Solo que es una prueba que es un objeto muy masivo y muy pequeño. Y esta falta la última prueba que es un agujero negro, en vez de otro tipo de objeto exótico, como una estrella bosón o otro tipo de física desconocida. Entonces, la idea de hacer una imagen de un agujero negro no es tan nuevo. Llegó desde los setentas, por ejemplo, 19-70, cuando los primeros astrónomos y físicos comenzaron a pensar qué pasa si vemos, si tratamos de hacer una imagen del agujero negro. Ahora la luz no escapa de un agujero negro, entonces no podemos hacer una imagen del agujero negro, pero podemos hacer una imagen de la sombra del agujero negro. Si el agujero negro vive en mucho gas, que está emitiendo luz, la luz llega a tu ojo. Pero justo donde está el agujero negro, el agujero negro va a absorber la luz y va a curvar la luz alrededor de sí mismo. Y esto significa que lo que tenemos que ver es mucha luz y una sombra en el medio de donde existe el agujero negro. ¿Cómo se muestran este tipo de imágenes? Aquí un zoom, así son algunas de las predicciones en el año 2000 de cómo se tiene que ver la sombra de un agujero negro. Luz de gas y en el centro una sombra. Ahora la idea, entonces era claro en 2000, entonces ¿por qué se demoró tanto? Porque uno tiene que, para hacer esta imagen, uno necesita una resolución increíblemente fino. Un poco más de cómo se ve un agujero negro, aquí se muestra otra parte complicada, que los agujeros negros, por ser tan denso y tan pesado, se curvan el espacio alrededor de sí mismo. ¿Qué significa? La luz no viaja en líneas rectas alrededor de un agujero negro. Se curvan. Algunas rayas se absorben por el agujero negro, los otros se curvan alrededor. Y aquí se muestra a la derecha abajo un diapositivo donde se muestra cómo se curva la luz alrededor de un agujero negro. La luz atrás del agujero negro quiere viajar en todas las direcciones, pero la fuerza de gravedad del agujero negro se atrae la luz y se dejan a curvar por el agujero negro y llegar a la derecha. Algunos también caen adentro del agujero negro. Así, a la izquierda se puede ver cómo va a haber una imagen si uno se hace una imagen de un agujero negro. ¿Qué se ve? Es la sombra del centro, un anillo muy brillante donde mucha luz se curvó alrededor del agujero negro y después luz normal. Esta fue la predicción de cómo se ve el agujero negro. El problema era la medición. Uno, para tener una resolución muy, muy fino, uno necesita un telescopio muy, muy grande. Y ya supimos qué era nuestra resolución necesaria. Era 20 microag segundos. ¿Qué es 20 microag segundos? Es sentar aquí en Chile y leer un periódico en Miami, en Estados Unidos. Es una resolución muy fino. Entonces, para llegar a esta resolución en el radio, uno necesita un telescopio del tamaño de la Tierra. Y no era tan fácil construir un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, afortunadamente, hay una técnica que se llama interferometría, donde uno tiene varios telescopios alrededor del mundo que trabajan juntos. Todos se observan en la misma fuente en el mismo momento. Se graban los datos. Más tarde se combinan los datos. Y combinando los datos, uno puede hacer un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Y con esta, en el ondas de radio que estamos ocupando, que es una longitud de onda de 1 milímetro aproximadamente, con un telescopio del tamaño de 8000 kilómetros, uno puede llegar a la resolución de 25 microag segundos. Para comparar, por ejemplo, el ojo tiene la resolución un millón veces peor del número que yo mencioné, 25 microag segundos. El sol a la luna son 1.800 millones veces de esta tamaño. Ahora, la técnica es muy complejo. De hecho, es tan complejo que el McBride gana un premio Nobel solo para demostrar que funciona en los 60's. Entonces, una gran parte del trabajo desde 2000 hasta ahora era para cambiar los telescopios a tener lo suficiente fino para hacer este tipo de mediciones en una frecuencia que nunca fue hecho antes. Entonces, fue muchos años de trabajo de todo el equipo. Aquí estoy mostrando un poco más de lo que hicimos en la NASA de Concepción. Para tomar telescopios ya listos o algunos nuevos y mejorarla a un nivel que se puede funcionar en 1 milímetro a lo largo de 8000 kilómetros. Mientras los teóricos del grupo, se hizo todo lo importante para llegar a las simulaciones de cómo se ve el agujero negro. Y se hizo con simulaciones en el computador, con mucha física, en distintos modelos, distintas teorías, cómo tiene que ver la sombra. Así, queremos tener predicciones primero y después las observaciones. Y así, en abril 2017, al final fue listo los primeros telescopios del horizonte, el telescopio de horizonte de eventos, que junto, si uno se combinan todos los señales, se forman un telescopio casi el tamaño de la Tierra. Aquí hay un sitio de eventos donde puedo encontrar más información del telescopio. Normalmente son telescopios con personas verdaderos. Cada abril tenemos que salir a los telescopios y hacer las observaciones. Trabajo duro, como se nota, aquí en Apex, en San Pedro de Atacama. Y es importante para decir que no saquemos fotos con este tipo de interferometría. Un foto es mucho más fácil, como en el VLT o en otro telescopio óptico. Pero cuando uno está combinando señales de varios telescopios, se hacen por una técnica completamente distinta, que se llama interferometría o síntesis de apertura. No voy a entrar en los detalles, porque tengo todo un semestre de un curso en el cuarto año del pregrado para explicar un concepto así. Pero la idea es sólo, brevemente, es en la imagen arriba se ve una imagen. En la parte del medio es algo que se llama el transforme de Fourier de esta imagen, que es un transforme que nosotros estamos detectando con nuestro telescopio. Y abajo es cómo se recrean las imágenes desde el transforme de Fourier. Y cuando faltan datos en el transforme de Fourier o si hay ruido, la imagen final salen como a la derecha abajo. Se nota que hay una cara, pero no es tan claro de quién es la cara. Entonces, una gran parte de la técnica es para tomar una imagen tan feo como el de abajo, a la derecha, y reconstruir la imagen original para conocer qué estamos mirando. Entonces, así es la interferometría y por eso se demoró mucho hacer la reconstrucción de las imágenes. Entonces, como mencionamos antes, hay que hacer múltiples pruebas. Y el equipo, obviamente, tiene muchos expertos en hacer este tipo de reconstrucciones. Tiene distintas herramientas, distintos softwares, distintas técnicas y distintas personas. Y los cuatro, eran cuatro equipos, cada uno con 5 a 15 personas, que trabajaron independientemente con los mismos datos. No hablaron un grupo con el otro hasta que llegaron a su imagen final. Y como se ve en una comparación de los cuatro grupos, todo tiene algo muy similar. En cada caso se ve un anillo y una sombra en el centro. En la detalle, sí son distintos en la reconstrucción. Entonces, así se hizo mucho más pruebas. Se hizo pruebas de imágenes por día, por distintas técnicas, por distintos grupos, y siempre salió un anillo con una sombra. Y por eso demoró el resultado, pero así el equipo del Event Horizon Telescope está con confianza que los resultados son buenos. Y se hizo otras pruebas, sacando telescopios, agregando, y así llegó la imagen final que ustedes ya conocen. Una imagen de un agujero negro, que la verdad es una imagen de luz, un anillo de luz. Y recuerden, esta luz viene de atrás del agujero negro, se curvan alrededor del agujero negro y llega a ver. Entonces, este anillo es muy importante. Y en el centro del anillo se ve una falta de luz. Y esta fue entonces la análisis. Dos partes. Primero, el tamaño del anillo. Y ya supimos, o pensemos que supimos la masa del agujero negro desde mediciones anteriores. Como por órbitas de estrellas, alrededor de un núcleo de un objeto masivo pero oscuro. La masa del agujero negro, anteriormente conocido, más el tamaño del anillo, son perfectamente consistentes con las ecuaciones de Einstein de la realidad general. Así, medimos muy muy finamente el radio, o el diámetro de este anillo, y es perfectamente consistente con la realidad general. El segundo resultado importante es la falta de luz en el centro. La falta de luz en el centro, la única interpretación, porque es un área muy pequeño, la única interpretación es que tenemos que tener un horizonte de eventos. Porque si no hay un horizonte de eventos, no podemos tener una sombra tan profunda en el centro. Entonces, junto, se dicen que la realidad general es bueno y sí existe agujeros negros supermasivos. Ahora, las mediciones eran no solo mirando la imagen, pero todo un subgrupo del equipo de la colaboración hizo mediciones muy finas, estadísticamente buenas, del radio, del diámetro, qué tan circular era, si la sombra era simétrica o no, y se hizo lo teórico, se hicieron muchas pruebas en caso de que el agujero negro está girando o no, si la material alrededor está girando o no. Hay algunos resultados, pero no son tan conclusivos en este momento. Entonces, no entro en el detalle. Pero quiero ahora hablar del futuro cercano, ¿qué viene? Es importante mencionar que este no es solo un resultado, es todo un nuevo campo. Hay más datos que saquemos en 2017 y 2018. Uno es las observaciones de nuestra propia galaxia, que se llama Sagittarius A-Star, el agujero negro de nuestra galaxia. Es un poco masivo en relación de M87, que es lo que publiquemos, pero es mucho más cerca. Y recuerda, por la distancia angular o tamaño angular, un objeto pequeño pero cerca se ve igual de grande como un objeto grande pero lejos. Y, en teoría, el agujero negro de nuestra galaxia tiene que ser, tiene que tener un anillo un poco más grande, aparentemente a nuestro ojo, de el de M87. Entonces, el equipo está trabajando en estos datos y miramos si podemos mostrar, no sé, hay un segundo imagen de un agujero negro ya listo. También observamos varios otros galaxias activas. Galaxias activas son galaxias con agujeros negros supermasivos, donde el gas cae en el agujero negro y el agujero negro lanza choros de flujo, energía y partículas, que son muy, muy potentes. Y observemos tipo cinco o seis de este tipo de objetos y sus resultados también están en camino. Este es el cuarto plazo. En cinco años, ¿qué queremos hacer? Queremos más telescopios, porque con más telescopios en la Tierra uno puede hacer imágenes que son más nítidas, que son mejores. Entonces, ya está listo uno en Grenlandia, que fue hecho por las universidades en Taiwán. Uno nuevo en Arizona. Hay uno en Francia, que ya está funcionando. En camino hay un grupo que quiere hacer uno en Sudáfrica. Y en el futuro, Chef Dolman y su equipo en Harvard CFE están pensando en varios otros sitios, en Antártica, en Chile, en América del Norte, todo el mundo, donde podemos agregar más telescopios y así hacer mejores imágenes. Y tener mejor resolución. ¿Qué pasa en el más largo plazo, 10 a 15 años? Ya está listo la Tierra, entonces, ¿cómo podemos hacer un telescopio más grande? Lanzando satélites. Si uno tiene un satélite en órbita, uno puede combinar los señales del satélite en órbita con lo de la Tierra, y junto, en vez de hacer un telescopio de 8000 kilómetros, uno puede hacer uno de 16000 kilómetros o hasta cientos de miles de kilómetros. Entonces, en este caso, hay muchas cosas buenas que pueden salir. Por ejemplo, si tenemos más telescopios y más resolución, a la izquierda se ve un modelo de cómo tiene que ver el agujero negro con el gas que está alrededor del agujero negro y la sombra en el centro. Justo a la derecha, donde dicen IHD, es la imagen actual de esta. Que no tiene mucha resolución, no tiene mucha nitidez. Pero abajo se ve, si lanzamos dos satélites, uno en órbita de la Tierra, muy cerca de la Tierra y uno en órbita geosincrona en la Tierra. Junto con los telescopios en la Tierra se puede recuperar una imagen como se ve abajo, que es casi el mismo de la original. Así, la nitidez de la imagen se supera mucho y podemos hacer mucho más física con esto. Pero también muy importante, que es muy importante mencionar, es que con un telescopio más grande, con telescopios en órbita, podemos hacer imágenes de más agujeros negros. Por ejemplo, hoy día, este es un gráfico que abajo muestra en un sentido qué tanto de resolución tenemos para resolver el anillo alrededor del agujero negro. Y en el I tenemos el flujo, qué tan brillante es el agujero negro. Ojalá que sea más brillante, porque así podemos detectarlo mejor con nuestro telescopio. Hoy día en nuestro telescopio podemos resolver estos dos objetos teóricamente. Homo 87, que ya está publicado, y el agujero negro en nuestra galaxia. Tenemos los datos, pero está en camino. Si lanzamos un... Si lanzamos un telescopio en órbita geosincrona alrededor de la Tierra, podemos incluir más objetos. Como se ve abajo, nombres raros, NGC 3998, NGC 4594. Hay como 10 galaxias más que podemos hacer imágenes de agujeros negros. Pero más interesante, si lanzamos un... Un satélite en una órbita que se llama L2, que es bastante lejos de la Tierra. Combinando con los telescopios en la Tierra, podemos hacer imágenes de toda esta galaxia que está dentro de la cuadra gris. Ahora podemos hacer literalmente observar cientos a miles de galaxias y hacer imágenes de todos sus agujeros negros porque tenemos una resolución mayor. Y este es un futuro donde queremos llegar. Ahora, ¿por qué nos importa? Obviamente en física y astronomía somos muy felices con este tipo de resultados. Podemos hacer pruebas de teorías que son importantes para nosotros como relativa en general. Podemos estudiar cómo estos agujeros negros comen material y cómo se lanzan estos choros muy, pero muy energéticos que salen con casi la velocidad de luz. Y con muchas imágenes de agujeros negros podemos entender cómo se evoluciona una galaxia con su agujero negro en su centro. Pero es mucho más de allá. Es esa parte de conocimiento científico. Porque mientras que estamos haciendo este proceso, estamos desarrollando mucha tecnología de alta precisión, de alta banda ancha, tecnología para el espacio. Hay muchos algoritmos y computación que son transversales. Se ocupan en medicina más tarde, en varios otros campos. Hay un gran desarrollo de recursos humanos que también son transversales. En computación, en ingeniería, en física, en biofísica. Y, obviamente, es la motivación y dedicación por los niños. Y niños de 4 años a 104 años. De hecho, aquí son Kai y Annika, mis hijos, con el agujero negro. No van a salir astrónomos, ojalá. Probablemente son artistas, pero ya se motivan. Kai ya está preparando su viaje a un agujero negro. Annika está resolviendo las ecuaciones de relativa general en la pizarra. Llego hasta, sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, es un gran avance. Entonces, este es el resumen. Que el primer imagen publicado por la colaboración de Event Horizon no es un resultado. Es un comienzo de un nuevo campo. Hay mucho más en el camino en el próximo año de nuestra galaxia, de otras galaxias cercanas. Hay mucho más sobre variabilidad y cómo se cambia cada imagen. Tuvimos que estar en este momento en los telescopios observando. Pero obviamente, por COVID, toda la observación fue cancelada. Así, no tomemos datos desde 2018. Y ojalá que podamos tomar datos en 2021. Pero cuando tomamos nuevos datos, vamos a tener más telescopios, más banda ancha, más tiempo y así mejor imágenes. Y, como mencioné, queremos expandir en la Tierra y queremos expandir en el espacio. Y así podemos, ojalá, hacer imágenes de cientos de agujeros negros. Y en Chile queremos estar involucrados en todo esto vía la colaboración de Event Horizon Telescope. Muchas gracias por escuchar y voy a estar listo para responder a preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!